Fiestas Cuauhtémoc dos mil dieciocho Fiestas Cuauhtémoc dos mil dieciocho ¡Presenta! Sábado trece de octubre Sábado trece de octubre Abrimos las fiestas con un gran jalipeyazo baile Con la banda MASH No que no, no que no Mi reina no que no Banda MASH Acércate más a mí Y dame un beso de amor Banda MASH Usted me sabrá perdonar Por ser tanto te he bebido Banda MASH Cuidado por la coleta Te muerde los pies Ahí se me muerde los pies Banda MASH Me dijo, me llamó Raquel Y pensé, será ella o él Le agarré Alternando banda comala Mi última Barranda será En el ruedo La ganadería El Descanso Retando al jinete El Pepino Contra el toro El Marino De Rancho El Descanso Reventa cien pesitos Tequillo un poco más Venta de boletos en Palentería La Michoacana En Cuauhtémoc Ferretería Ramírez en Quesería Y carro de sonido Gutiérrez Promotion Invita